Omar Chaparro y Adrián Uribe son dos actores que intentan sobrevivir. Ni de Botargas nos contratan. Ejerciendo su oficio en la calle. Somos el grupo teatral suave patria. Pero hoy les cambia la suerte. Ya acabaron de hacer su numerito. Serán contratados para una broma. Tengo un amigo, quiero que lo rapten. ¿Qué? Tendrán que simular un secuestro. ¿Usted quiere que se vea real, su abuelita, si no? Esta podría ser su última actuación. ¿Es muy real, no? Vamos, Carlos. Esto no es una broma. Roxana los podría salvar. ¿El señor lo leo es tu papá? Si no los mete en más problemas con la ley. Omar Chaparro, Adrián Uribe, Carla Sousa y la gran actuación de Héctor Suárez. Suave Patria, estreno en Domingo Estelar. Domingo 26 de Enero, a las 9 pm 8 Centro, 6 Pacífico. Repetición a las 11 pm 10 Centro, 8 Pacífico. Por Cine Latino.